Sergio Ramos, que por cierto ha sido noticia, algunos dicen que es que quiere derribar a Mourinho, pues fíjate, mira lo que ha dicho hoy Sergio Ramos de su entrenador, de José Mourinho. Siempre lo he dicho, mi relación actual y a lo largo de estos años con Mourinho, a pesar de nuestras diferencias, ha sido muy muy buena. Y Mourinho sabe que Sergio Ramos va a muerte con él, realmente yo soy el primer futbolista que quiere a Mourinho en el Real Madrid. A muerte con Mourinho, dice Sergio Ramos, que hoy como decía Manolo, cumple el partido número 100 con la camiseta de La Roja, el más joven en conseguirlo. Séptimo jugador, ha estado con nuestro compañero Matías Pras de Telecinco y ha repasado un poco pues lo que es el partido, lo que es la selección española y lo especial que es este partido. Hombre, sus sensaciones, sus recuerdos, sus mejores momentos, también los más complicados con La Roja, un Sergio Ramos que oye, merece la pena que le escuchemos. Centenario y a por todas, ¿no? Sí, sí, corazón centenario, es lo que dice. Sí, sí, por supuesto, son los momentos más bonitos, más puntuales, uno siempre memoriza y por supuesto que me acuerdo, ¿no? En Salamanca, un amistoso ante China y la verdad que fue una sorpresa, ¿no? Que me llamase Luis Aragonés y en eso sí siempre he estado eternamente agradecido. Y de aquella época quizá Raúl fue un gran profesor que tuve. Cada día que lo veo, ¿no? Se me ponen los pelos de punta. Pasarán los años y se los podré poner a mis niños que son los únicos que a día de hoy creo que no han visto el penalti. Y fue un tema muy personal, ¿no? A raíz de lo del Bayern. Se dijeron muchas cosas, se hicieron mucho daño, ¿no? A mí porque prácticamente soy un futbolista con un carácter y una personalidad que no me quedo, ¿no? He bloqueado en el error y me gusta seguir para adelante porque no te puedes quedar lamentándote. Mi madre y mi hermana sufrieron mucho y tal como fallé el penalti en el Bayern, dije el siguiente penalti la pienso picar, pase lo que pase. Creo que la recompensa, ¿no? De muchísimos años de sacrificio es poder levantar la copa esa que pesa tanto y es de oro, ¿no? Puede ser quizás por el momento que atravesaba la selección. Ahí empezó, ¿no? La filosofía que hemos creado de juego, nuestro propio estilo de mantener prácticamente siempre el dominio y la posición de balón. Y qué gol, ¿no? Mejor que ese que creo que fueron treinta y pico toques, treinta y dos y terminar con un gol mío. Bueno, pues mira, hoy precisamente he hecho un gol de chilena en el entrenamiento de un centro de Navas y bueno, es algo que siempre se me ha dado muy bien desde pequeño, ¿no? Y ojalá pueda hacerlo algún día en algún partido porque es de las poquitas cosas así que me queda pendiente. Hola, Titi. Felicidades por tus 100 partidos con la selección española. El viernes voy a ir a verte al partido. Un besito, te quiero mucho. Es Valentino. ¿Quién es? Es mi Gordi, mi Daniela. Gente, yo soy muy niñero también, me encanta, ¿no? Y la verdad que es entrañable, ¿no? Que cuando ya empiezas a hablar, empiezas a decirte cositas y ya te sueltas donde quiero, pues uno se emociona, ¿no? Sobre todo para mí, pues nada, un sueño y una alegría que tenía desde pequeño y nada, por fin la hice realidad y nada, destacar un poquito la victoria. Hoy su corazón se pondrá a cien. Después de Iker, de Zubi, de Xavi, de Alonso, de Raúl, de Torres, entra en la lista de los elegidos empatado con el Puyi. 100 partidos dan para mucho, tanto como para acordarse de quien le dio la oportunidad. Tengo mucho, ¿no? Que agradecer, ¿no? Luis Aragonés, pues apostará por mí. 100 partidos pasan muy deprisa, pero Sergio no tiene quien le frene. Tienes que seguir entrenando, tienes que seguir creciendo y... Como no lo tuvo en su primer gol, como no lo tuvo el día que llegó el tiqui-tac a España, como no, con gol de Ramos. Sí, al final me puse ahí un poco nervioso y solo me quedó ese recurso, pero bien, salió bien. Como el día que nos enseñó a disfrutar de un ataque al corazón. ¡Sergio Ramos! ¡Va por cama! ¡Va por la esperanza de Triana! ¡Va por la Virgen Macarena! ¡Va por España entera! ¡Toma Carrera, chuta Ramos! ¡Toma huevos! ¡Toma huevos! ¡Qué huevos tiene Ramos! ¡Lo de Pirlo a tu lazo! ¡Qué huevos! Un gol con arte. Y uno no deja de emocionarse, ¿no? Cada vez que lo escucha, ¿no? El arte que despierta Sergio. ¡A la Madrid! Que eres una persona muy generosa, muy bondadosa, que ayuda a mucha gente. Que yo le canto ya a mi sello. No hay alguien que nos pone los pelos de punta metiendo goles de cabeza a nuestro ser. Sergio ha vivido lo máximo que se puede vivir con la roja. Se dice pronto, ¿no? Pero Eurocopa, Mundial, Eurocopa, como que no lo tiene nadie, ¿no? Emociones que se pueden resumir así. Habré visto llorar a mi padre dos veces y una es cuando me subí a la grada y levanté la copa del mundo. Porque Sergio es esto. Un tipo al que solo se le puede querer tanto dentro como fuera del campo. Por eso 79 partidos ganados, 8 goles con la roja y 7.560 minutos después. Uno solo puede decir gracias y desearle que cumpla otros 100 más con la cabeza alta.